El Consejo ha acordado hoy destinar 43,2 millones de euros para mejoras retributivas de los profesores universitarios dentro del acuerdo suscrito en su día, que vence justo a finales de año. Este incremento retributivo va a suponer una mejora para 17.500 profesores de las universidades madrileñas que van a ver mejorado a través del complemento específico del personal esas retribuciones a lo largo de este año. También el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la construcción de un nuevo centro de salud. En este caso se trata de un centro de salud en el municipio de Rivas de Bacia Madrid. Tiene una inversión de casi tres millones de euros. El plazo de ejecución previsto es de doce meses y está previsto que dé atención a una población de 30.000 personas. Y con esta construcción de este nuevo centro serán ya tres centros de salud los que tendrá el municipio de Rivas de Bacia Madrid, el de La Paz, el de Santa Mónica y este nuevo, además del consultorio local que tiene Rivas. Se van a incrementar 20 el número de efectivos sanitarios en este centro para hacer la atención sanitaria de esa población. También el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la construcción de un nuevo colegio, en este caso el Colegio San Juan Bautista de Arganda del Rey. Es un colegio nuevo que viene a sustituir a otro con problemas y que va a ser eliminado. Este colegio va a entrar en funcionamiento en el próximo curso escolar. Tendrá 675 plazas, 225 de educación infantil y el resto, 450, serán de primaria y va a suponer una inversión de casi tres millones de euros. Va a tener nueve unidades de educación infantil, 18 de primaria, comedor y gimnasio y supone, con respecto al colegio actual, 125 plazas más escolares en dicho colegio y para dicho municipio. También el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de dos nuevos institutos universitarios de investigación, adscritos ambos a la Universidad de Alcalá de Henares. Se trata del Instituto de Ciencias Policiales y del Instituto de Análisis Económico y Social. Esta creación es a petición de la Universidad de Alcalá y, una vez que se cumplen los requisitos exigidos por parte de la norma, que es que estos institutos traen causa de unos centros que han venido funcionando desde hace tres años en dicha universidad. En concreto, el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social tiene por objeto el análisis, estudio y desarrollo de políticas económicas y su transformación, así como también todo lo que tenga que ver con investigación en materia de estudios financieros, sectoriales, pymes y todo lo que tenga que ver con el sector de la economía. Y el segundo es el Instituto Universitario de Ciencias Policiales, que también se va a especializar en investigación en materia policial, científica, criminología, forense y en derecho penal y procesal. Aquí se va a impartir un programa oficial de prosgrado para obtener una titulación de máster en criminología y se va a especializar en dichos centros. Pero estos institutos, lógicamente, no suponen mayor coste y son atendidos por la propia universidad. También el Consejo de Gobierno ha acordado y destinar nueve millones de euros a garantizar el funcionamiento de tres de las instituciones culturales más importantes vinculadas a la Comunidad de Madrid. En el primer caso se trata del Teatro Real, al que la Comunidad de Madrid aporta el 27,2% de su presupuesto de aportación pública, y que lo hace, como todos los años, desde su fundación y dentro de los recortes que han sufrido, lógicamente, las Administraciones públicas, un 15% menos del año anterior. También se incluye la aportación a la Fundación del Teatro de la Abadía, del que con nuestra aportación se financia el 44,38% del funcionamiento de la Fundación, y también a la financiación del Corral de Comedias de Alcalá, que gestiona también la propia Fundación, y en ese caso la financiación es del 88% por parte de la comunidad. Y, por último, también se financia el ballet de Vitruyate, que es el ballet de la Comunidad de Madrid, como saben, y que es de reconocido prestigio y uno de los ballets más importantes de danza que hay en nuestro país. También el Consejo de Gobierno ha acordado hoy destinar 1,9 millones de euros para la financiación de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, que tiene por objeto velar por los intereses de aquellos madrileños que han sido objeto de una declaración de incapacidad por un juez y para garantizarles la seguridad jurídica, patrimonial y personal. Son 3.500 personas adultas las que están tuteladas a través de la Agencia. Solo el año pasado se asumieron 594 nuevas tutelas y 1.422 defensas judiciales en procesos de incapacitación y desde su creación más de 8.000 las personas que han sido atendidas por este centro. Y, por último, también en cuanto a los acuerdos, el Consejo ha aprobado hoy la construcción de viviendas protegidas en el municipio de Perales de Tajuña para jóvenes dentro del plan de juventud. Este plan de vivienda joven que ya está presente en 82 municipios de la comunidad y que aglutinan al 95% de la población. Serán viviendas puestas en marcha por el Instituto de la Vivienda de Madrid. Y solo en el... Gracias. Gracias. Gracias.